¡Halo, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato, pues con un Pokémoncito y sus galletanos, sus galletitas de galletano, vale, siete, claro, tututum, ¡Necrozma! No me pueden faltar muchos, yo creo. Tengo que hacer un recuento de cuántos tengo y cuántos me faltan. A ver, ¿dónde está Necrozma? Vale, recuerdo estar meditando bajo una cascada de paldea cuando quise darme cuenta, ¡pum! Tengo a Necrozma echándome una mirada fulminante desde lo alto, no me quitaba ojo. No podía permitir que me faltase el respeto, así que le espeté un buen ¡WEE! a pleno pulmón y tomó las de Villadiego enseguida. No sé si sería porque lo asustó mi voz, pero una manada de Shawback que rondaba por allí cerca también huyó despavorito. Oye, jajajajaja. A ver, cascada. Cascada me suena la de donde Kutfu, pero es que sería mucho cantazo, ¿no? Tres Pokémon allí, ¿no? Aquí. ¿Qué más cascadas hay? Aquí creo que hay como una cascada. Aquí, ¿no? ¿Y dónde más hay cascada? Aquí. No, esto creo que no. Me suena a esta. Vamos a ver por aquí y si no me voy al otro lado. ¿Cascada? ¿La cascada era aquí? Torre de vigilancia, no. Aquí, ¿no? Donde... Esto sí. Joder, macho, ¿por qué no me dejas? Ahí, área norte. Dos. Tiene que ser aquí, en una de estas cascadas que hay aquí. Y si no, nos vamos al laguito. Me sorprendería porque aquí hemos cogido a Kutfu, a Cobalion y Latios, creo que fue. En esta zona. Incluso por esta zona había más, ¿no? No, aquí no... Esa cascada de ahí. Vete por ahí. Déjame en paz. Drippy. Vale. A ver. Dudo que esté por aquí, la verdad. En lo alto de la cascada. Como no esté aquí... Porque estas son cascaditas, tío. Mira, en ese hueco puede estar... No. Aquí arriba... No. ¿Dónde hay más cascada? Esa cascada de ahí... ¿Dónde hay más cascada? Si no, nos vamos al lago. Que en el lago me suena que hay una también. Sí, pero en el escuadrón... En la base del escuadrón no creo que esté. Hemos venido de ahí... Ahí no estaba... Mira, allí hay otra cascada. Fua, es que también... No dijo nada de noroeste ni nada, ¿no? Hay varias cascadas, ¿eh? No os vayáis vosotros a creer. Pero en lo alto de la cascada... ¿Helada, tío? No creo, ¿no? Un poco raro. Necrozma con frío. Puede ser, pero... Me sorprendería. Esta cascadita... Área norte 1... Es que es una pena no se puede abrir el mapa... Mientras vas volando. Tendría que salir. En lo alto de la cascada. Espero que sea arriba de todo. Bosquejada... Vale, ya estamos aquí. Realmente volando se hacen un periquete. Pero bueno, si se puede evitar... Mejor. Vale. Aquí tiene que ser más arriba. Pero claro... Aquí sale la cascada. De aquí. Como no sea en este... Sierra Napada. Aquí no. Vale, pues... Nos vamos a caer. Nos vamos a tirar. Anda, esto es Pokémon aquí en frío. Vamos a coger amistad con este... Para evolucionarlo. Vamos a sacarlo aquí. Estaría guay un... Uno de estos... No me ataques, tío. Quiero huir. Te he sacado yo, pero... Descargamos sin problemas. Vamos a coger esto de aquí. Y... 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 Vamos a... A ver... Aquí donde el lago. Vamos a volar aquí. Yo creo que ahí hacia el norte... Yo creo que... Tendremos... Tenemos una cascada. Vamos a... Poner... El marcador. Yo creo que por aquí hay... Aquí me suena. Mira, esto de aquí... Parece cascada. Sí, ahí lo veo. Se ve desde aquí. Es pequeñita. Me sorprendería que estuviese ahí. Pero es que... En... ¿En dónde más puede... Puede haber? ¿Dónde más hay cascadas? No lo sé. Llevamos seis minutos de vídeo. Si no... Mira, hago este intento... Que me parece un poco cutre. Aquí no creo que esté. La verdad. Sí, porque esto también sale de ahí. Como en la nieve. Voy a buscarlo directamente. Y ya está. No, aquí no está. ¡Ah! Pues está. Buah. Vaya sitio más raro para que esté Necrozma. Y vaya mierda de pistas. También te lo digo. ¿Qué hace? Necrozma. Con lo que tú eras. El villano. Pokémon villano. Le voy a llamar. Vale. Vamos a ver. Necrozmita. Necroz. ¡No! Tengo a Munchlash. Liada. Vamos a hacer una Velozball. Munchlash. Aguanta el golpe. ¡Una Velozball es suficiente con Necrozma, chaval! Vale, 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 vale. Necrozmita. It's mine. Vamos a darle a guardar que no os he contado. Que con Shukun se me cerró. De repente no lo había dado a guardar. Con Shukun se me cerró el juego. No había dado a guardar. Me tocó volverlo a capturar. Y he gastado una de bolas. Porque no le daba las santas ganas de venirse. He gastado todos los pp's de insomnio. De hipnosis. Mejor dicho. Y... No quería. No le daba la santa gana de entrar en la Pokéball, tío. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os alegréis por mí por esa Velozbola. Espero que hayáis llegado hasta este punto. Y si habéis llegado hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Me ha dragado. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis!